Así es, muy buenos días para ustedes y para nuestros televidentes, pues efectivamente nos encontramos en el norte de Bucaramanga, más exactamente en el barrio Los Ángeles, porque aquí la comunidad manifiesta una preocupación relacionada precisamente con la escuela de este barrio, pero que sea la profesora Jacqueline Mira, precisamente que lleva 13 años en esa institución, que nos cuente la situación que se presenta más exactamente con un árbol, que podría estar afectando, profesora, la integridad de los niños en esa institución. Muy buenos días y cuéntenos esa situación. Sí, muy buenos días. La problemática, como ustedes pueden observar, este árbol que está acá, por la parte de atrás de la institución, es un peligro para nuestros niños, sobre todo en época de lluvia, está en un terreno faldudo, estamos preocupados realmente que pueda caer hacia adentro, pues no sabemos dónde va a caer, pero uno piensa, es en los niños, puede caer hacia adentro y ocurrir tragedia. Entonces, la verdad que solicitamos a quien le compete, nos ayude por la integridad de los niños principalmente, que es lo que más nos interesa a toda la comunidad. Perfecto, y es que como pueden ver en sus imágenes, el árbol se encuentra, como lo decía la profesora, en un sector, una zona inclinada, que con las constantes lluvias, el terreno puede ceder, y este podría caer a la institución, precisamente, que está en la parte de abajo, donde se encuentra este árbol. Pero adicional a eso, profesora, muchas gracias, yo quiero que nos acompañe una habitante de este sector, ella es la señora Marta Meneses, quien nos comenta que las lluvias también están afectando tanto la institución como varios sectores de este barrio, porque se está filtrando el agua cuando llueve constantemente. Muy buenos días y cuéntenos la situación. Muy buenos días, la situación que nosotros se nos presenta en esta comunidad es que cuando llueve, estamos a orillo de la carretera, enseguida está la escuela, está lloviendo demasiado, se filtra el agua a la escuela, se filtra, como se puede dar cuenta, por este lado, se filtra bien hacia la escuela, ha habido peligro con los niños hace 15 días, se reventó este tubo de la parte de acá, se filtró el agua a la escuela, no pudo haber clase, todavía el salón está oliendo a feo, por la lluvia de qué días. Perfecto, muchísimas gracias. Esas son las dos situaciones que estarían poniendo en riesgo la vida o la integridad física de los niños que estudian precisamente en esta escuela, son aproximadamente 143 niños que llegan a esta institución de cinco barrios aproximadamente y de varias veredas que están en este sector. El llamado por parte de la comunidad es a las entes encargados de estas actividades relacionadas con la tala de árboles o la poda de esos árboles, e igualmente el alcantarillado que está en este sector. Esa es la información que tenemos en este momento desde el norte de Bucaramanga. Sigan ustedes con más de Oriente Noticias 6 AM.